Hola macho, ¿cómo estás? Soy Andrés Sorraca, director del blog como-conquistaronamujer.com En el video de hoy veremos el juego del beso Ahora que te encuentras a solas con tu objetivo en un escenario libre de influencias externas es el mejor momento para besarla El beso es un constructor de confianza Un eslabón más en la Kino Escalada Si no sabes que es Kino Escalada puedes hacer clic en el enlace que ves ahora en tu pantalla y te va a abrir en otra ventana el video y luego sigues con este, no lo vas a perder Seguimos Un beso no es seducción Así que conformarse con concluir el juego tras haber obtenido un beso es un gran error Muchos hombres me han preguntado Pero Andrés, nos besamos y ya ya no quiere saber de mi y al otro día no me toma las llamadas o me dice que no, que fue un error Y es así, es que recuerda el beso no es seducción No te conformes con concluir el juego tras haber obtenido un beso Como te dije, es un error Para besar existe un momento preciso Si lo intentas antes ella se opondrá ¿Cuál es el momento? Una buena regla para saberlo es después que ella te ha exhibido al menos tres indicadores de interés Si no sabes que son indicadores de interés puedes hacer clic de nuevo en tu pantalla y te enseñaré otro video sobre ello Continuemos Por ejemplo Si ella te toca si ella se ríe de tus bromas y si su lenguaje corporal está exhibiendo interés tenemos la combinación de tres indicadores ya son suficientes para saber que ha llegado el momento preciso Recuerda, no uno, no dos como mínimo tres indicadores Una forma segura y divertida de obtenerlo es mediante el juego del beso Recuerda que 30 minutos después de haber conocido a tu chica objetivo normalmente ella está lista para ser besada Claro, si estás haciendo las cosas bien pero como cada mujer es diferente aplica mejor la regla de los tres indicadores de interés A continuación te presentaré un juego que te permitirá besar a tu chico objetivo por primera vez La mejor fase para practicarlo es cuando están a solas y se ha generado suficiente confianza Dile Oye hablas demasiado ¿Te gustaría besarme? Si ella responde que sí bésala Si responde tal vez ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? O no lo sé significa que desea hacerlo pero es tímida mírala directamente a los ojos di veamos y bésala Si ella responde no rotundamente sonríe y di no lo decía en serio lo que quedará como una demostración de desinterés y la hará meditar en el asunto preparándose para aceptar en tu siguiente intento No te veas triste ni afectado ni preguntes ¿Por qué no? Ya que sólo demostrarás bajo valor Si responde no todavía o no aquí significa que desea hacerlo pero se siente cohibida por alguna razón quizás porque sus amigas están cerca o porque la gente la pone nerviosa en este caso sólo di entiendo y sigue construyendo comodidad con ella más confianza mientras esperas para besarla después en privado sea algo divertido he besado a muchas mujeres sólo haciendo esto que te digo te recomiendo ver este video otra vez es corto pero pero es muy potente la información que te di si la haces con confianza como todo vas a tener resultado y recuerda de ver los dos videos que están enlazados aquí si quieres tener más fuerza dime si te gustó la información que te acabo de compartir espero que sí quiero pedirte ahora que nos visites en como conquistaronamujer.com para que aprendas los primeros pilares para atraer mujeres en el menor tiempo posible te vamos a enseñar a fortalecer tu personalidad tus actitudes tu confianza pues esta es la base de toda seducción exitosa haz clic en el enlace de abajo y descarga hoy nuestro libro totalmente gratis donde te enseñaremos justamente eso por tu éxito conquistando chicas hermosas se despide tu amigo Andrés Orraca de como conquistaronamujer.com hasta otro video o o o o o